Compaginar vida laboral y familiar tiene impacto, nuestra hipótesis tiene impacto sobre el estado de salud de las mujeres sobre todo y además sobre todo si son trabajadoras poco cualificadas porque lógicamente no tienen los recursos económicos para contratar o bien guarderías o para contratar otras mujeres que hagan parte del trabajo doméstico. Compaginar vida laboral y familiar a principios de los años 2000 no tenía impacto en el estado de salud de los hombres, fueran de clase social alta o fueran de clase social desfavorecida, no lo tenía. Pero tampoco en las mujeres más cualificadas, en las mujeres de clase social más privilegiadas sencillamente por lo que comentaba, pueden subcontratar servicios. El impacto era sobre todo en las trabajadoras manuales, en las trabajadoras menos cualificadas.